¡Sálvate a ti mismo! ¡Él y del plan quecen, los edifican! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Él y desde plugins! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Él y del plan quecen! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Él y del plan quecen! ¡Él y del plan quecen! ¡Tiene un plan ! ¡ anymore kommt ! Deuestaaching. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas Pues yo vi mucha gente que fue sanado por él Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir ni pensar que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía Él me miraba con amor Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen En el interior yo le decía Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores Y los presentas justos ante tu padre cuando creo que el único justo eres tú De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar Porque parecía que él escuchaba mis pensamientos Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz, es por amor a ti Te alabó pensando en Cristo Jesús Pudiendo bajar de la cruz Tú preferís que morir Que no te piense, Padre, por amor a mí Te alabó pensando en Cristo Jesús Te alabó pensando en Cristo Jesús Sé, sé, tímelo a mí En nombre de esta cruz, es por amor a mí Yo te adentro Y por amor a ti El nombre de esta cruz Yo no sabía que hacer Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué, pero me siento un poco temeroso Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos lo que pueda mover esta pierna pesada Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir Es más, le enterramos la lanza en su postado y sus piernas ni quebradas pueden cesar Él estaba muerto Ahora, que yo recuerde, tú los reyes, emperadores y profetas Jesús, hijo mío, ¿cuándo me entregaste al ser humano? Y renunciaste a todo lo que era tú Tomando por decirlo y condición de hombre Haciéndote obediente hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Que sobre todo hombre Bueno, pues, ya está amaneciendo Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre era un profeta más Pero, ¿qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh, no No lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive Yo soy la resurrección en la vida El que crea Aunque esté muerto Vivirá El que creerá Yo soy la resurrección en la vida Yo soy la resurrección en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!